Hola gente hermosa, ¿cómo estamos? Saludos a todos. Esta semana vamos a ir a caminar al parque de Sequoia National Park. Este parque está ubicado muy, no exactamente al norte del estado de California, pero sí como a la mitad del lado sureste. Por ahí anda, muy pegadito al estado de Nevada. No mucho, pero relativamente cerca. Bueno, en este parque lo que podemos ver son estos árboles hermosos, color rojo, preciosos, grandísimos, altísimos. Es un sueño realmente estar en medio de este bosque, porque aun cuando no seas de las personas que les gusta practicar senderismo o hiking, solamente puedes ir, caminar tranquilamente y poder respirar un ambiente muy diferente al que estamos acostumbrados. Y ahora en combinación con la nieve, es un espectáculo maravilloso. Entonces, no podía dejar de compartírselos de verdad. ¿Qué hay en este parque? Pues en este parque tiene diferentes atracciones. Para empezar, este parque está pasando un poblado llamado Three Rivers, que son los Tres Ríos. Es una comunidad, un pueblo, sí, una comunidad muy pequeña. Tiene todos los servicios un poquito caros, porque como hay que subir todo de la ciudad hasta allá, pues sí, siempre el precio se ve un poquito más elevado. También tenemos, podemos llegar hasta este parque a través del highway o la carretera 198. Bueno, lleva directito, directito hasta allá. De hecho, el camino es bastante agradable, muy seguro, muy bello. La entrada al parque, pues tiene un valor de $35 dólares por tres días. Entonces, tú puedes ir y entrar cuantas veces quieras y salgas del parque con tu pase, solamente por tres días. Bueno, ¿qué más podemos hacer ahí en el parque? Pues tenemos muchos lugares donde caminar y para ver está algo muy interesante llamado el General Sherman. Ese es el árbol más grande y más viejo del parque. Por algo se llama el General Sherman. Miren esas vistas. ¡Wow! ¡Increíble! Bueno, además del General Sherman, el árbol, pues hay diferentes senderos, como podemos ver, de todos tipos, de todos tamaños, para todos los niveles. Y pues ya el solo hecho de caminar por ahí, de verdad es maravilloso. Está también una cueva llamada Crystal Cay, que es de cristal. Esto ha sido una formación, esto es debajo de la tierra y es una formación, son salitre, básicamente formaciones de salitre. Y preciosa la cueva. En estos tiempos está cerrada por la pandemia, pero una vez que ya se normalice todo, volverá a la normalidad. En fin, les voy a dejar toda esta formación de cosas que se pueden hacer ahí en el parque. Y ya ustedes lo podrán checar. Realmente vale la pena ir, darse una vueltecita por ahí. Y si no está dentro de las posibilidades actuales, pues entonces les dejo este video humildemente para que puedan ver cosas tan bellas que existen en la naturaleza. Es lo que más me gusta admirar y espero que a la gente que esté viendo esto también. No hay cosa más hermosa que estas bellezas naturales. Bueno gente, los dejo con el resto del video, quedo a sus órdenes para cualquier duda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!